De la primera carta del apóstol San Pedro. De la primera carta del apóstol San Pedro. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando un buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. El Señor es mi Pastor, nada me falta. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan, todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Evangelio según San Mateo Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron. Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo. ¿Y vosotros quién decís que son? Simón Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos.